¿Te parece Gaby si empezamos a repasar para reforzar un poco estos conceptos algunas placas para ir clarificando las cuestiones más puntuales que generan dudas en cuanto a la donación de plasma porque según la declaración de Helsinki esta es una práctica gratuita, experimental, solo el personal médico puede indicar su uso y no se puede donar en forma dirigida. Si ya te comunicaste para donar plasma ten en cuenta estos puntos. Es un proceso con varios pasos y requiere tiempo. Si no recibís un llamado a la brevedad, aguardá con paciencia lo que recién justamente referenciaba Liliana de Itulio. Tus datos quedan registrados y posteriormente se van a comunicar con vos para hacer posible la donación. ¿Qué se necesita para transformarse en donance? Bueno, contar con una prueba de diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 realizado a través de un hisopado, ser contacto estrecho de caso confirmado y haber desarrollado anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Y por último, si estás en condiciones de donar plasma, te pedimos por favor que te comuniques. Lo podés hacer vía WhatsApp en Rosario y zona sur de la provincia. Los teléfonos son el 341-472-4700, la terminación 01 o si no 341-4356-325. En Santa Fe y zona norte, el teléfono es 342-515-0113, 342-512-8796. También podés comunicarte vía mail a donaplasma.gov.ar.